Bueno, me presento. Mi nombre es Pablo Huela. Yo soy director de Pimod, que es una empresa dedicada a todo lo que es marketing online y negocios por internet. Bueno, agradezco la invitación a DERES. En realidad va a ser estrictamente sobre redes sociales la presentación. Un poco con el objetivo de no ser teóricos y tratar de salir un poco de lo que muchas veces capaz que se habla e ir a casos concretos y por lo menos dar mi punto de vista sobre lo que entiendo se puede hacer como marca hoy en las redes sociales. Derribar también capaz que algunos mitos o buscar derribar algunos mitos. Sobre todo con lo que en la diaria me encuentro muchas veces en reuniones con empresas que hay cierto desconocimiento, digamos, respecto a qué se puede y qué no se puede hacer en las redes sociales. Entonces, la idea es que sea práctico y participativo. O sea, no tanto una presentación mía hacia ustedes, sino que interactuemos. En principio, ¿tienen idea por qué puse ahí, en vez de poner Pablo Huela, arroba Pablo Huela, por Twitter? ¿Quiénes tienen Twitter acá? ¿Túter tienen? ¿Tienen? Está, es minoría capaz. En realidad, hoy, por ejemplo, que es algo que voy a tocar en la presentación, se usa bastante un término que se llama hashtag, que tiene que ver con numeral. Ahora después lo voy a explicar. Y en presentaciones, cada vez más se usa que quien está haciendo la presentación, en todo momento, busque que quienes están escuchando puedan, mediante Twitter, hablar de esa persona y refiriéndose a través de su usuario de Twitter. En mi caso es arroba Pablo Huela. Los usuarios siempre empiezan con arroba. O muchas veces también en charlas se usa lo que después voy a explicar, que se llama hashtag. Entonces, yo, por ejemplo, si yo pusiera ahí un numeral Pablo Huela, y ustedes lo tuitearan, y todos tuitearan sobre ese tema, quienes busquen Pablo Huela van a mirar todos los comentarios que habría sobre mi charla. Ahora después lo voy a explicar más en profundidad. Por otro lado, la presentación la estoy haciendo en un sistema que se llama Prezi. Se los comento porque está espectacular realmente. Es como el PowerPoint nuevo. Es 100% online. Se los comento porque la presentación está en internet. Esto que les voy a hablar, en Prezi, que está escrito allá abajo, .com. Y se los recomiendo para, en vez de hacer una presentación PowerPoint, es un concepto distinto, que es más interactivo. Se los recomiendo para presentaciones que tengan que hacer con sus empresas. Bueno, brevemente, ¿qué son las redes sociales? ¿Qué cambios estamos viviendo? Son como un pizarrón grande en el que todos podemos escribir. Son como una fiesta de cumpleaños en la que todos pueden ir. Hay varios grupos de amigos y durante ellas se amplía el círculo social. Son un par de ejemplos. Bueno, ¿qué cambios están provocando? Les voy a hablar de algunas cosas puntuales que siento que están provocando y que tienen que ver con un cambio total en los medios y en la comunicación. En primer lugar, están generando nuevos medios de comunicación. Y pongo acá, no sé si todos lo conocen, a Pedro Alfonso, novio de Paula Chávez, productor televisivo de Ideas del Sur. Esta persona el año pasado se hizo famoso por tener un romance con la modelo Paula Chávez en Showmatch y qué sé yo. Cuestión, hoy tiene en Twitter 600.000 seguidores. Probablemente si Pedro tuitea algo, puede llegar a tener más alcance su mensaje que muchas radios, que muchos diarios y que muchos medios tradicionales. Hoy realmente hay nuevos medios de comunicación que incluso están compuestos por personas, o sea que ni siquiera es una infraestructura de medio. La llegada, el alcance que puede tener un tuit de Pedro, un tuit de Graciel Alfano, hablo de famosos que son los que más conocemos. En el mundo en realidad también hay, bueno, ni que hablar que políticos, o el mismo Diego Forlán, que también ahora lo voy a hablar, que tiene 1.800.000 seguidores en Twitter. Es muy profundo el mensaje y muy fuerte el alcance que puede tener un mensaje. Entonces, las redes sociales, ¿qué cambios han provocado? Uno que interpreto que ha provocado es que ha generado nuevos medios de comunicación que van más allá de lo tradicional, de las estructuras, digamos, que estábamos acostumbrados antes a nivel medios. Otro cambio, medios con diálogo conjunto. Y acá pongo, a modo de ejemplo, una cancha de ping pong en la que varios participan. Está más que sabido y teorizado el hecho de que las redes sociales ya no es unidireccional, la empresa le habla al usuario como era tradicionalmente, sino que ahora es una construcción en conjunto, es un juego en conjunto. No voy a teorizar demasiado sobre eso, digo, está más que sabido. Hoy creo que todos tenemos claro que una empresa se mete en Facebook, se mete en Twitter y la construcción de marcas se hace en conjunto, se hace sobre también lo que los usuarios van diciendo de la propia marca. Ese es un cambio muy, muy importante. Otro, medios en los que todos participamos. Y esto también es algo súper actual, no sé si han escuchado. Esto es Twitter, el usuario se llama Chanchos Uy. Y voy a ir para atrás de nuevo. Acá dice, en Veracierto, una cuadra de 8 de octubre, hay Chanchos Uy, atenti. Dice ese tweet. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Esto es un Twitter hecho por usuarios, mediante el cual todos quienes sigan a Chanchos Uy en Twitter, se van enterando dónde hay policía de tránsito. Hoy, esta impresión de pantalla yo la saqué hace 3, 4 días. Había 359 seguidores, o sea, 359 personas que seguían a Chanchos Uy. Ayer ya tenía más de 900. Me imagino que la Intendencia no tiene ni idea de esto. Pero digo, ¿cuál es la relevancia que tiene esto? Yo, por ejemplo, el otro día salía para la Intervalnearia, y lo primero que hice fue, che, a ver, Chanchos Uy, a ver si hay caminera, va a ver en la Intervalnearia. Me di cuenta, nadie había tuiteado al respecto. No quiere decir que por eso fui como un misil, pero a lo que voy. Hoy es un medio de comunicación en la que todos participamos, en los que todos los construimos, y que tiene una implicancia social grande. O sea, si esto realmente llega a tener 50.000 seguidores, y todo el tiempo todos estamos construyendo, el que, che, en tal esquina hay Chanchos Uy, y bueno, es un medio de información que todos nos podemos valer para algo que en este caso, obviamente, es... No sabría si decir que esto es ilegal. Lo quería citar como un caso que es recontraactual, incluso la semana pasada salió en algunos medios la existencia de esto. Y bueno, ¿quién lo creó? Y no sabemos. Lo creó cualquiera de nosotros, ni idea. Pero ahora la construcción y, digamos, la información se va generando entre toda la comunidad. Ahora, sigo hablando de los cambios que han venido provocando las redes sociales, una cadera, bueno, que todos participamos, que todos construimos. Después de esto, se va un poquito de lo que es netamente redes sociales, pero que me llamó increíblemente la atención, es súper actual, es una foto que saqué hace cuatro días, en Positos, que pongo acá, es lo que se democratiza el uso de la tecnología. O sea, cambios tan grandes como esto. Una persona, esto es real, una persona perdió un perro, hasta hace un tiempo vos que hacías, podría salir por radio o lo que fuera, o pegabas un papel en un árbol que dice, perdí mi perro. Ahora no solo pegan el papel en el árbol, sino que además ponen lo que se llama un código bidimensional, o un código QR, que es lo que permite que vos te acercás con el celular, sacás una foto en el código QR, y en este caso te levanta un video del perro. Es decir, le saco una foto, y no solo veo la foto del perro pegada en el árbol, sino que en mi celular me queda un video del perro. Digamos, esto yo no sé si estuvo hecho por una persona demasiado avanzada desde el punto de vista tecnológico, pero hoy al alcance de todos nosotros está hacer esto. Lo que es código QR, por ejemplo, hoy se está usando bastante en el ámbito inmobiliario, que podrán ver en revistas inmobiliarias, hay varios, por ejemplo, emprendimientos de Punta del Este, lo están haciendo, que ponen un código QR al lado del anuncio que habla de un emprendimiento, si le sacás una foto al código QR, te levanta información del emprendimiento, video, fotos o lo que fuera. Como que te llevas la información del anuncio en tu celular. Entonces, me llamó esto la atención realmente, que ya a este nivel esté, digamos, la tecnología, y tiene que ver mucho también con redes sociales, porque ese mismo contenido se puede viralizar también después por redes. Bueno, medios en los que en pocos años no se podrá pensar en gestionar una empresa sin ellos, así como hoy no conseguimos gestionar sin mails. Difícilmente, capaz que hace, yo qué sé, 10 años, decíamos, bueno, o 15 años, trabajamos sin mails. Este invento nuevo, el mail, no va a cambiar la forma de trabajar. Yo creo que hoy, no sé, por lo menos a mí me sacan los mails y realmente estoy complicado, porque todo el manejo de la empresa se hace por mails. Bueno, parto de la base de que en algunos años vamos a decir, capaz que no al mismo nivel, pero sí realmente que cambió la forma de comunicación de las empresas y que las redes sociales probablemente estén a un nivel de penetración tan grande como hoy pueda llegar a estar el mail. Digo, hay muchas teorías que yo realmente no tengo claro, obviamente, qué va a pasar, pero que dicen que incluso hasta el mail va a tender a empezar a dejarse de usar. Tiene cierta lógica. O sea, cada vez más, por ejemplo, pasa en Estados Unidos con los adolescentes, que no se mandan mails. O sea, eso está estudiado. Todos los mensajes que se mandan son a través de redes sociales. O sea, no te mando el mail a arroba gmail, no. Te mando un mensaje por Facebook, por Twitter, por Foursquare, por LinkedIn o por mi canal en YouTube. Eso hoy ya pasa. Y probablemente lo que empieza a pasar después se viraliza. Bueno, todo esto para decirles que el mundo ha cambiado y que a no ser que queramos ser necios, tenemos que cambiar con él para irnos adaptando a estas nuevas tecnologías que tenemos a la mano. Bueno, pero ¿cómo hacer para que nuestras marcas se adapten a esta nueva realidad? Y acá tengo algunos mitos que entiendo que deberíamos derribar o en los que podemos hablar. Pueden interrumpirme si hay algo que no están de acuerdo o algo que quieren profundizar. Mi marca no está en las redes sociales. Ahora profundizo en eso. No quiero aún que mi marca esté en ellas. Las redes sociales pueden ser peligrosas para mi marca y mi público objetivo no está en las redes sociales. La realidad, yo creo que todos estos son mitos y cada vez más. Vuelvo para atrás para si vemos uno por uno. Mi marca no está en las redes sociales. Digo, la realidad que no es una decisión de las empresas. O sea, es una decisión de los usuarios. Probablemente marcas que tengan más llegada al público, marcas más grandes, están más predispuestas a que más usuarios puedan hablar de ellas. A mí pasaba, por ejemplo, hace dos o tres meses, hicimos una experiencia con Price en Chile. Y realmente hablaba más de temas relacionados al... Digo, hicimos un estudio mediante el cual una herramienta que se llama ORM, Online Reputation Management, en la cual se hablaba más de Pimo, de mi empresa, en redes sociales que de Price en Chile. ¿Por qué? Y bueno, porque probablemente yo estoy en un tema 100% de Internet. Price no es una empresa tan marketinera capaz como para que los usuarios hablen mucho de ella en Internet. Entonces, pero tampoco fue una decisión de eso, decir, hable o no hable. Mi marca está o no está. No, digo, hoy es una decisión de los usuarios. Si ustedes mismos, si yo me considero una marca y ustedes mismos salen de acá y dicen, Pablo Huela es un desastre y lo publican en redes sociales y en donde fuera, bueno, no fue una decisión mía, fue una decisión de ustedes. Lo mismo pasa con las marcas. No quiero aún que mi marca esté en ellas. O sea, pasa mucho, me pasan reuniones con gerentes de marketing o incluso gerentes generales de empresas que dicen, no, no, yo todavía estoy verde para eso. Bueno, podés decidir no hacer proactivamente acciones, pero de ahí a que tu marca no esté, digo, hay un gran trecho. O sea, probablemente de todas las marcas algo se ha hablado. Las redes sociales pueden ser peligrosas para mi marca, sin duda. Digo, en realidad sí, cierto peligro hay, pero digo, eso no nos puede congelar. Es decir, no por decir puede ser peligrosa, no lo uso. La realidad es que bien usada es mucho más el beneficio que tiene que el riesgo. Y después lo otro que yo decía, que también esto ha ido cambiando mucho, mi público objetivo no está en las redes sociales. La realidad es que evidentemente las nuevas generaciones han venido trayendo todo el uso de estas nuevas tecnologías, como creo que pasa generalmente. Pero hoy ya es un hecho, si bien ya hace tiempo es un hecho, que no solo los nenes de 13 años son quienes participan en las redes sociales, es un hecho que, por ejemplo, en el caso de Facebook, que ahora voy a mostrarles estadísticas actuales de Uruguay, no sé, haces una acción para mayores de 50 años y te encontrás con un universo grande. Grande que incluso, o sea, más grande que, como les digo, que hay muchos programas de radio o diarios. O sea, tenés una audiencia mucho más grande que medios tradicionales. Entonces, también me encuentro muchas veces con eso, ¿no? No, mi público no está. Bueno, no, probablemente sí, está bien, la mayoría tengan entre 18 y 29 años, como es el promedio de Facebook. Pero probablemente si querés hacer una acción para gente más grande, también la puedas encontrar. Digo, ¿están de acuerdo? Más o menos, hay algo que no... Ok. Bueno, elaborar una estrategia. ¿En qué red está? ¿Por qué? ¿Para qué hacer? Bueno, ¿de qué me sirve? Un poco la idea de la charla es esa. O sea, hablarles, contarles casos concretos de cada una de las redes en las que mayormente hoy se está trabajando. Algunas que están más verdes en Uruguay, otras que no tanto. Pero desde ya un poco lo que les quiero transmitir, que cualquier cosa que se haga tiene que estar, o lo ideal es que esté enmarcado en una estrategia. Es decir, que no sea tanto un esfuerzo aislado, sino que tenga un pienso y un principio, y que busque un final o que tenga claro a dónde vamos a llegar. En lo que es la elección de, bueno, en qué red social estar. Hoy, sin lugar a duda, bueno, Facebook es lo que todas las marcas quieren estar, o están en Facebook, o quieren hacer cosas en Facebook, por el nivel de penetración que tiene. Twitter está creciendo. Pero probablemente, así como hoy hablamos de Facebook y de Twitter, en seis meses hablemos de Foursquare, y en dos años hablemos de una que ni siquiera su fundador la conozca. O sea, porque esto realmente va muy, muy rápido. Pero en lo que tiene que ver con la elección, yo ahora les voy a tirar por lo menos algunas sugerencias de qué variables tener en cuenta para saber, bueno, ante esta acción sería más conveniente utilizar una red o utilizar otra. Vamos a ir concreto una por una. Facebook Uruguay. Les tiro algunos datos estadísticos que saqué estos días. Un millón cuatrocientos quince mil novecientos cuarenta usuarios. Digo, prácticamente la mitad del país. Seiscientos sesenta y cuatro mil hombres, setecientos cuarenta y mil mujeres. Más de un millón son de Montevideo. Y acá viene una de las principales virtudes que tiene Facebook, en realidad, en relación a cualquier tipo de medio, no sé, que históricamente ha existido. El nivel de segmentación que tiene. O sea, que esto después, yo lo voy a tocar, a nivel empresa, si uno hace una campaña de anuncios, realmente puede, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero solamente, en vez de decir, me apunto a mujeres de tal y cual edad, apunto a los ciento siete mil doscientos cuarenta usuarios de Facebook en Uruguay que les gusta Shakira. Hoy podemos hacer una campaña de ese tipo, o una campaña para los ciento ocho mil doscientos sesenta que les gusta Shakira y, además, les gusta el helado. O sea, estos son datos reales. O sea, yo los saqué. Entonces, ¿qué cambia? ¿Cuál es la, siento, la lógica de cambio que muchas veces no se logra entender todavía en muchas empresas? Es que ya fue ABC1, hombres, mujeres, edad. Digo, ahora puedo ir a esta segmentación. Yo quiero que mi marca, porque vi que realmente mis usuarios están muy afines con Shakira, quiero hacer una campaña solo para ciento ocho mil personas. No estamos hablando de veinticinco y la madre. Ciento ocho mil personas pusieron que les gusta Shakira y el helado en Uruguay. Porque también muchas veces escuchamos como casos de Estados Unidos y todo y no sabemos, ¿y en Uruguay qué pasa? Bueno, esto pasa en Uruguay. Bueno, ¿qué puede hacer una marca hoy en Facebook? Probablemente muchos de ustedes hoy ya estén haciendo algunas de estas cosas o hayan hecho, voy a ir hablando una por una. Páginas corporativas, aplicaciones, campañas de anuncios y community management. ¿Saben de qué se trata todo esto? Más o menos. ¿Hay alguna que no les suene? ¿Alguno? ¿La cuarta no les suena? Más o menos. Bueno, vamos a ir viendo una por una y con casos prácticos. Espero, digo, no pedí autorización a mis clientes para esto, pero espero que no haya problema. Bueno, vamos a ir primero con esto. Páginas corporativas. Hoy cualquier empresa tiene la posibilidad, o sea, en Facebook, de embeber, es decir, meter dentro de Facebook una página de tu empresa. Que en definitiva es un sitio web. Que incluso da la sensación, o sea, a los ojos del usuario y del usuario, digamos, poco conocedor de Internet, que la página está metida en Facebook. La realidad que incluso desde el punto de vista técnico está, lo que se llama, hosteada por fuera de Facebook. Es decir, parece que está en Facebook, pero los archivos están almacenados en un servidor propio de la empresa, o en este caso, que son, esto por ejemplo, son clientes nuestros, todo está colgado en un servidor nuestro. Es un detalle técnico, pero al momento de contratar, o si ustedes con algún proveedor o lo que fuera, hacen una página corporativa en Facebook, van a tener que saber que, en el caso que, depende del caso, pero que van a tener un costo de hosting. Es decir, de servidor, al margen de lo que tiene que ver con el desarrollo. ¿Qué es una página corporativa? Básicamente, como les decía, es el sitio web de la empresa metido dentro de Facebook. Este es el caso de Montevideo Shopping. Este es el caso de Tienda Inglesa. Este es el caso de Bukebus. Y, ¿cuál es el hilo conductor entre todas ellas? Lo que tiene que ver, lo que se dice, y voy a ir para atrás así, se los muestro, a ver si en algún caso se ve. Acá. Acá pueden ver. Las páginas en Facebook se componen de lo que se llama pestañas. En definitiva, son como las secciones de un sitio web tradicional. Al momento de definir la creación de una página en Facebook, probablemente el proveedor lo que les diga es, bueno, ¿cuáles son las pestañas que vamos a tener y qué contenido va a haber en ellas? Muy habitualmente, siempre se define lo que se llama una pestaña de bienvenidos, como es este que es el caso de Tienda Inglesa, que es la pestaña en la cual el usuario que entra por primera vez, llega a esa pestaña que puede tener un texto general. Hay veces que también que se define por estrategia, no le muestro el contenido al usuario a menos que se haga seguidor de la página. Porque eso es un detalle. A ver si en alguna de estas impresiones se puede ver. Acá ya puse que me gustan todos. Si yo, por ejemplo, entrara como usuario a la página de Tienda Inglesa y no fuera seguidor, me aparecería acá arriba un botón que dice me gusta. ¿Qué quiere decir esto? Yo no soy seguidor de la página. O sea, todavía no puse me gusta y si no pongo me gusta, probablemente cada vez que Tienda Inglesa haga una nueva publicación, no me va a aparecer en mi muro. Las marcas lo que hoy buscan, que en algunos casos hasta de forma obsesiva, es que la gente se transforme en seguidor de esa marca. Entonces, por ejemplo, hoy en el caso de Tienda Inglesa, Tienda Inglesa realmente tiene más de 45.000 personas que son seguidoras, o sea, son fans de Tienda Inglesa. Eso parece capaz que un dato anecdótico poco importante, pero la realidad es que cada vez que Tienda Inglesa pone un nuevo producto, pone una nueva promoción, cambia una sucursal o lo que fuera, esa información se le va a cargar en el muro a las 45.000 personas que siguen a Tienda Inglesa. O sea, es un canal de comunicación importante. Digo, quiero saber qué otro medio me puede decir con total certeza, mirá, llegás seguro a estas 45.000 personas. Lo podrás hacer por mailing, con folletería, bueno, depende si la gente lo ve o no lo ve, o si lo agarran o no lo agarran. En este caso es un canal de comunicación nuevo que se transformó la marca. Entonces, sí. Sí. La web, sí. Sí, sí, la web de Tienda Inglesa, por lo que es Ventas Online, factura, digo, no se la manejamos nosotros, no tengo un dato certero, pero sí es más grande que varias sucursales en cuanto a facturación. Entonces, hoy, ¿cuál es la estrategia de, en cualquiera de estos casos? O sea, ¿cuál es el procedimiento en realidad una vez que digo, ok, voy a hacer una página en Facebook? Bueno, defino cuáles son esas pestañas. En este caso, esto es de Indian Outlet. Está la pestaña Indian, después hay una que es Jugá y Ganá, que tiene una promoción, un sorteo, make-up, información de maquillaje, hairstyle, que tiene información de peinados. ¿Y por qué en Indian? Bueno, normalmente la información que pongamos, digo, tiene que tender a ser de interés para el público al que apuntamos. A nosotros nos pasa, que ahora también lo voy a hablar en la parte de Community Management, que muchas veces, y lo que se dice en el mundo, que cómo funcionan mejor estas cosas, es que vos no necesariamente tengas que postear información relativa a tu negocio. Es decir, que yo soy una inmobiliaria, tengo mi página en Facebook y que todo el tiempo esté poniendo el apartamento y la casa y el terreno, y el apartamento y la casa y el terreno. No, que puedo también publicar sobre Roger Federer, que ganó el partido pasado. ¿Por qué? Porque se trata de que vos entres en la comunicación, entres en la conversación con temas que vos entiendas que son de interés para tu público. Y no necesariamente siempre hablando de vos, de vos, de vos, de vos. Eso lo vamos a ver en la parte de Community Management. Pero tiene que ver con esto también, con la definición de cuál es el contenido que voy a poner en las pestañas de mi página en Facebook. Yendo a más cosas concretas, que es lo que quiero en realidad transmitirles, cosas bien concretas. No hay una limitante estricta de cuántas pestañas puede tener mi página. Una vez que llega a una limitante que es esta, aparece una opción ver más y acá se pueden desplegar otras pestañas. Lo normal es que las páginas tengan 3, 4, 5 pestañas, no más que eso, porque el usuario tampoco es que va a hacer una navegación por todas y es que hay muchas más. Y como les decía, habitualmente hay una de bienvenidos. Puede haber también una que sea participada por sorteos, que tenga un formulario. Pero depende mucho el caso, el rubro del cliente y lo que le interese. Y otra cosa más importante, tiene que ver con esto, con lo que se llama la URL. Por ejemplo, en este caso, que es Prilly, que es otro cliente, facebook.com barra Prilly Uruguay. ¿Qué nos permite? O sea, una vez que creo la página en Facebook, después hay que hacer una cosa que se llama reclamación de la URL, que es algo más técnico. No quiero entrar. Pero lo que te permite es lograr tener vos el nombre facebook.com barra tu empresa. Hay que ver si está libre. En este caso, imagino, Prilly no estaría libre. Por eso pusimos Prilly Uruguay. ¿Qué me permite esto? Que después, en cada comunicación que yo haga, la URL, es decir, la dirección de destino, sea muy fácil de comunicar. Distinto sería si fuera facebook.com barra Prilly. Sería muy difícil de comunicar. Entonces, es importante, cuando hacemos una página en Facebook, buscar que nuestro proveedor, que haga la página, haga la reclamación de URL, para que ustedes tengan una página con un nombre sencillo. Entonces, por ejemplo, en los mails de ustedes agregan al final de su firma facebook.com barra Prilly Uruguay o lo que fuera. Sí. Sí. Lo que pasa es que si no, vas a tener que tener un usuario en Facebook para poder loggearte. O sea, siempre para poder entrar en Facebook, tenés que estar loggeado con tu usuario. Sí. Yo creo que no a todas las pestañas. Probablemente, mirá, te soy sincero, no lo tengo del todo claro si podés hacer una navegación. Normalmente, digo, Facebook lo que necesita del usuario es que esté conectado. Entonces, digo, no le va a ofrecer todo el contenido si el usuario no está conectado. Pero capaz que a la pestaña de bienvenida sí. Digo, lo más probable que sí. No lo tengo del 100% claro eso, pero en realidad la lógica me dice que tenés que estar loggeado para poder ver toda la información. Porque si no, apostaría que todos los usuarios dirían, bueno, yo prefiero no estar loggeado y ver igual todo el contenido. Bueno, ¿cuántos tienen acá páginas de Facebook de sus empresas? Digo, más o menos tiene que ver con esto que les comento. O sea, tienen pestañas, tienen... Está, pero digo, más o menos... Bueno, no, algo importante también. Dentro de la página de Facebook, dentro del espacio, una limitante que tiene Facebook, que es por un tema estructural. Ahora se va a venir un cambio muy grande que todavía no está claro. Ya en realidad está aplicado todo un nuevo rediseño a partir del 1 de octubre de Facebook. Y no está todavía del todo claro cómo va a afectar del punto de vista de diseño de las páginas. Facebook va a poner una cosa que se llama Timeline, ya está corriendo. Que el diseño de Facebook cambia 100%. O sea, ya quien quiera probarlo puede buscarlo en Facebook y ponerse la nueva versión. Hoy, con la estructura actual que tiene Facebook, tenemos una limitante sobre todo de ancho para lo que tiene que ver con el diseño de nuestras páginas. Digamos, no puedo abarcar toda la pantalla, sino que tengo un ancho determinado. En ese ancho yo puedo hacer lo que sea. Puedo meter un archivo flash, puedo meter lo que yo quiera. En definitiva, eso se va a estar levantando de mi servidor. Es decir, acá Facebook te dice, mirá, yo te doy el espacio, vos hacé lo que quieras. Evidentemente, si el contenido que yo publico es ofensivo o va en contra de las políticas de Facebook, es muy probable que te lo bloqueen. Pero, digamos, no hay limitantes tan grandes desde el punto de vista técnico. Sí hay limitantes, que ahora lo voy a mencionar en la parte de aplicaciones, que si quiero hacer en una página de Facebook un juego en el que los usuarios de Facebook se interactúen, esto y lo otro, bueno, Facebook ya eso no lo permite a partir del 1 de octubre, reciente. Para eso tenés que hacer lo que se llama una aplicación, que ahora lo vamos a ver. Pero, digo, acá podés poner esto, por ejemplo, apretás acá y pasa, tiene una animación. O sea, podés darle vida, lo que trata esto es darle un poco de atractivo y diferenciar a tu empresa de las otras cosas que pueda haber en Facebook. Digo, hoy por defecto, es decir, si vos creás tu página de empresa en Facebook, por defecto te va a dar las pestañas Muro, información, actividad de tus amigos, fotos, pero no va a tener un diseño atractivo o distinto a lo que cualquier otro usuario pueda tener. Esto apunta a eso. Otra cosa más que tiene que ver con Facebook y que es un error que muchas veces, cada vez menos, pero que también se comete, es crear perfiles de usuarios de empresas en Facebook. Es decir, Facebook lo que dice es, vos sos una persona, vos tenés que tener un perfil de usuario. Vos sos una empresa, vos tenés que tener una página. ¿Por qué? Porque, bueno, Facebook busca entender quién es una empresa y quién es una marca. Para eso puso una, digamos, para seducir que cada vez suceda más esto, puso una limitante que vos como usuario no podés tener más de 5.000 amigos. O sea, es el tope que tenés. Si vos marca, tenés un perfil de usuario y no una página, llegaste a 5.000 amigos y te trancaste. Sin embargo, en una página no tenés esa limitante. En realidad no se le llama amigos, se le llama seguidores o fans. Pero digo, ahí tenés un argumento como para decir, sí, evidentemente, hasta me conviene hacer una página y no tener un perfil de usuario. Pero al margen de eso, si Facebook detecta que una marca está usando un perfil de usuario como marca, puede llegar a bloquearla. O sea, no se ha pasado en algún caso que hemos tenido problemas, porque no estaba bien definido cuál era la estrategia de la marca usando un perfil de usuario. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Tienen alguna duda? Ahí está. Están predefinidas. Vos cuando creás la página, tenés predefinido a qué categoría puede pertenecer tu empresa. Déjeme ver los otros casos. Negocio local, negocio local, empresa. Quien crea la página en base a un criterio define, digamos, en qué categoría entra. Pero sí, te lo da como un combo predefinido. O sea, no es algo que vos puedas tipear. Bueno, las historias patrocinadas es un formato de anuncio. En Uruguay se usa recontra poco. Por ejemplo, acá Chevrolet lo está usando, pero no es algo de lo más explotado. Básicamente, ahora lo vamos a ver con lo que tiene que ver con campañas de anuncios. En vez de hacer un anuncio que sea simplemente el que te aparece ahí y punto, te permite una participación mucho más grande del usuario. En el sentido que Chevrolet acá, no tengo claro cuál es la acción de Chevrolet porque no participé en esta, pero te aparece un anuncio de Chevrolet, si entro, posiblemente entre a toda una promoción relacionada a que los usuarios tengan que presentar algún tipo de historia. Digo, no tengo claro esta cuál es la acción, pero... No tengo claro esta cuál es la acción, pero no tengo claro esta cuál es la acción.